Noviembre ha estado marcado, sin duda alguna, por la convocatoria de las polémicas oposiciones OPE a enfermero o enfermera aquí en la Comunidad Valenciana. Valencia, Lacan y Castelló han sido las sedes donde los aspirantes se han examinado para conseguir una plaza de trabajo dentro del sistema público de sanidad de la Generalitat Valenciana. Pero esta no ha sido la única noticia del mes. Hablamos de toda la actualidad en unos instantes. Sumario y empezamos. La Comunidad Valenciana ha vuelto a convocar el concurso de oposiciones OPE para las más de 3.000 plazas de enfermero y enfermera que se ofertan. El servicio de urgencias del Hospital La Ribera en pie de guerra por el continuo colapso que sufre el servicio desde la reversión que se hizo en el 2018. La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, participa en el XIX Congreso sobre la Violencia contra la Unger, organizado por la Diputación de Alicante. En el invitado de este mes entrevistamos a Maribel Mármul, la nueva presidenta de la Asociación de Enfermería Comunitaria. Y no podíamos empezar el informativo con otra noticia que no sea la convocatoria de los exámenes OPE. Exámenes que han dado mucho que hablar. Lo vemos. Por fin, tras varios años de retraso por la pandemia, se celebraron las oposiciones OPE en la Comunidad Valenciana. Después de muchos meses conciliando la vida laboral, familiar y de estudio, más de 24.000 enfermeras se presentaban a la prueba para las casi 4.000 plazas ofertadas. Trabajo y estudio a la vez, evidentemente, como todo el mundo, casi todos los que nos presentamos hoy. Sí que me presenté la anterior de auxiliar de enfermería, de TCAE, y nada, pues esperando a ver lo que nos sale en el examen y lo que nos ponen. Como de costumbre, los sindicatos ayudaban a las nerviosas aspirantes en el acceso a las aulas. Acompañarlos, o sea, resolverle las últimas dudas que puedan tener, indicarles dónde les tocan las clases, porque siempre hay alguien que viene muy tensionado y muy despistado, y apoyarles ese apoyo, simplemente. Nada fuera de lo normal en una jornada como esta. Con mucho nervio, con mucho nervio y con muchas esperanzas, porque hoy se juega a mala gente mucho. Pero los nervios pronto se convirtieron en indignación generalizada cuando los examinadores repartieron las preguntas. Estas estaban centradas principalmente en tres temas, más próximos a otras profesiones que a la propia enfermería, de los más de 20 del temario que sí describían la realidad y los servicios del trabajo enfermero diario. Desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana también cuestionan el mal planteamiento de muchas preguntas y consideran que son un castigo y una burla para una profesión, la enfermera, que ha estado en primera línea durante los momentos más duros de la pandemia. Los colegios de Valencia y Alicante han anunciado que están recabando toda la información precisa para analizar lo sucedido y actuar en consecuencia en defensa de los y las colegiadas. Además, la asesoría jurídica de ambos colegios ya está al tanto de la situación y se encuentra a disposición de las profesionales que la precisen. Y éxito total en la celebración de la cuarta jornada de enfermería en salud mental organizada por la asociación ESME y que ha tenido Alicante como ciudad anfitriona. Una de cada ocho personas en el mundo convive con un problema de salud mental. En el caso de los adolescentes la situación es cada vez más preocupante. Más del 13% padecen algún tipo de trastorno. Precisamente para tratar esta situación se ha celebrado en Alicante la cuarta jornada de enfermería en salud mental organizada por la asociación ESME. En estos momentos hay que visibilizar la importancia que tiene la salud mental en la sociedad y que los profesionales de enfermería especialistas en salud mental nos reunamos para hablar de cuáles son esos cuidados, esas actuaciones que tenemos que hacer cara a la profesión y cara a la sociedad pues es un tema que hay que visualizar. Las jornadas tienen dos funciones principales. Una, marcar un poco la besana de por dónde va el futuro de la especialidad en cada comunidad autónoma. La segunda, plantear los trabajos que vienen desarrollando y plantear los futuros trabajos, es decir, los proyectos a futuro. Debates y conferencias que ayudan a definir las líneas de actuación a seguir en el cuidado y acompañamiento del paciente por parte de la enfermera. Generalmente somos las enfermeras las que hacemos toda la organización de los cuidados y en el tema de salud mental todas esas cuestiones unidas a los psicólogos para mejorarles, para hacer trabajos en grupo y mejorarles esa calidad de sus cuidados. Entonces yo creo que siempre la enfermedad es la puerta de entrada y estamos ahí como más visibles. Eso sí, a pesar del aumento de casos en los últimos años, la falta de profesionales especialistas y de servicios sigue disparada. Bueno, la situación no es demasiado buena. A través, después de la pandemia y a raíz de ella, los números y las encuestas dicen que la población cada vez sufre más problemas de salud mental y que faltan profesionales formados, como son los especialistas de enfermería en salud mental, para atenderles. Situación que también se vive en los centros y unidades de la Comunidad Valenciana, con solo el 50% del personal de enfermería especializado. Hay comunidades autónomas que el 100% de sus enfermeras en los distintos centros y servicios son especialistas y sin embargo hay otras muchas que están en esa situación, tienen la categoría, están empezando a que esa implantación de enfermeras especialistas lo sea también en el 100% de los casos y nosotros lo que reclamamos a la Comunidad Valenciana continuamente es que esto se agilice. Además de las presentaciones y la reivindicación, también se ha puesto en valor el fundamental papel de la enfermera ante un caso de salud mental, que no es otro que el de dar sentido a la vida de los pacientes. Los profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital La Ribera han dicho basta. A través de concentraciones frente al mismo hospital, enfermeras y el resto de colectivos del servicio denuncian la situación de colapso que sufren desde la reversión del 2018. Los diferentes colectivos de urgencias del Hospital La Ribera han realizado una concentración ante las puertas del mismo centro para denunciar el continuo colapso que sufre el servicio desde la reversión del 2018. No se ha aumentado suficientemente, no se ha dotado suficientemente a la plantilla de recursos humanos y a más tenemos el problema de la infraestructura y también nos falta dotación muchas veces de material. Esto que produce es que el Servicio de Urgencias es un servicio que constantemente está en actividad durante 24 horas y a banda la ocupación de llitos es veu mermada y asumimos una planta de hospitalización más. Los malalts tienen que esperar en urgencias hasta que tengan un llito físico en una sala de hospitalización. Una situación que más allá de afectar a los trabajadores repercute directamente en los pacientes, cuya demanda es muy superior a la capacidad de espacio que tiene el hospital. La dotación de llitos al final está limitada y teniendo en cuenta que también hay una gran actividad asistencial quirúrgica, los malalts tienen que esperar en urgencias cuando no hay llitos. No podemos más. Llevamos tiempo viviendo una situación límite. Vaya por delante que nuestra denuncia pública solo persigue el bienestar de nuestros pacientes. La situación es límite, pero los trabajadores avisan no van a parar hasta conseguir una solución definitiva. Som los mismos para atender dos cosas totalmente diferentes. Mientras un malalt está esperando llit así en el bosc de urgencias y está dinando, está sopando, estamos atentiendo al mismo momento al costado a un malalt crítico. Y creemos que no es la manera adecuada de poder atender a los usuarios, que es en definitiva el más importante de todo a la banda de reivindicar las nuestras condiciones laborales. No paramos de reivindicar que queremos atender el mejor posible, donando el 100%, no el 200% de nosotros que ya lo donamos, pero en unos recursos que es merecen los usuarios y los profesionales que trabajan así. Por su parte, el Colegio de Enfermería de Valencia se ha sumado a esta denuncia y pide a Sanidad un plan de choque realmente eficaz, que mejore las condiciones de los profesionales y, en consecuencia, la atención a los pacientes. Y en CECOVA Televisión estamos de enhorabuena por la recuperación de la sección del invitado. Maribel Mármol, nueva presidenta de la Asociación de Enfermería Comunitaria, ha visitado las cámaras de CECOVA Televisión para hacer una radiografía de la situación actual de las enfermeras comunitarias y contarnos sus sensaciones tras acceder al cargo de presidenta. Una fantástica entrevista que la podéis ver entera en nuestro canal de YouTube CECOVA TV. Seguimos ahora con la celebración del Día Mundial de la Diabetes. El Colegio de Enfermería de Alicante ha aprovechado este día para pedir que se retome la educación terapéutica en diabetes para las enfermeras a los niveles de antes de la pandemia. La formación y la educación diabetológica son dos herramientas clave para que las personas que sufren diabetes puedan evitar o al menos reducir las complicaciones derivadas de esta patología. Por ello, desde el Colegio de Enfermería de Alicante se insiste en la necesidad de que la atención a estos pacientes recupere los mismos niveles anteriores a la pandemia y piden que en los centros de salud se vuelva a impartir educación terapéutica en diabetes por parte de las enfermeras para las personas con diabetes tipo 2. Una educación que, según Ricardo Martín, vocal segundo del colegio, es vital para mejorar el control y manejo de la enfermedad y para evitar problemas graves de salud. Además, la situación actual de la enfermería en la Comunidad Valenciana gracias a las nuevas plazas estructurales creadas por Sanidad hace que las bases para recuperar esta actividad estén puestas. Hay que recordar que el papel de la enfermería es clave en el abordaje de esta patología ya que sus competencias abarcan desde la realización de la valoración inicial hasta la evaluación del cumplimiento farmacológico. Una implicación que llega incluso a la protección de la comunidad desde el ámbito de la enfermería escolar. Según la Federación Internacional de Diabetes, cuatro de cada cinco padres tendrían dificultades para reconocer los signos de alerta en sus hijos, pero uno de cada tres directamente no lo reconocerían. La diabetes diagnosticada en la Comunidad Valenciana afecta a unas 400.000 personas, pero al menos un 6% de los habitantes tiene diabetes tipo 2 y lo desconoce, pudiendo llegar a una cifra total de 700.000 personas afectadas. Y precisamente el colectivo de enfermería es un elemento fundamental para la detección precoz de esta enfermedad crónica. El presidente de CECOVA, Juanjo Tirado, ha presentado la campaña La difusión de la maniobra de Heimlich como técnica sencilla para salvar vidas, en un acto celebrado en la Jornada de Emergencias y Primeros Auxilios en Hostelería, aquí, en Valencia. Cada año fallecen en España más de 2.000 personas por atragantamiento, siendo esta la tercera causa de muerte no natural. Existe la creencia de que los niños más pequeños son los más vulnerables, pero las cifras son claras. Más del 60% de los fallecimientos se producen en personas mayores de 80 años. Por todo esto, CECOVA ha presentado la campaña La difusión de la maniobra de Heimlich como técnica sencilla para salvar vidas. Y lo ha hecho en el marco de la Jornada de Emergencias y Primeros Auxilios en Hostelería, celebrada en la Fundación Bancaja. Al evento organizado por la Federación Empresarial de Hostelería Valencia ha acudido Juanjo Tirado, presidente de CECOVA, para exponer la infografía ilustrada por Pedro Jiménez, que explica precisamente cómo actuar en caso de presenciar una situación de atragantamiento. Durante su intervención, Tirado ha hecho una radiografía de las estadísticas de casos de atragantamiento, destacando el alto porcentaje de fallecimientos en personas mayores de 65 años, que se achaca principalmente a la disfagia, es decir, a la dificultad para tragar que aparece como síntoma de muchas enfermedades. El presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana también ha realizado una simulación de la maniobra de Heimlich, siguiendo los pasos de la infografía expuesta. Colocarse detrás de la víctima, inclinarla hacia adelante, cerrar el puño y colocarlo entre su ombligo y el extremo inferior del esternón con el pulgar hacia adentro, coger el puño con la otra mano y empujar enérgicamente hacia adentro y hacia arriba. Precisamente esta infografía, como elemento principal de la campaña del CECOBA, será distribuida en todo tipo de locales de hostelería, como bares, restaurantes y centros educativos y de salud de toda la comunidad valenciana, con el fin de que un acto social como es una buena comida no se convierta en una desgracia. Y de nuevo, Juanjo Tirado ha estado presente en la presentación del Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Críticos en Enfermería de la Universidad Europea de Valencia. El Colegio de Enfermería de Valencia ha sido la sede de la presentación de la octava edición del Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Críticos en Enfermería ofertado por la Universidad Europea de Valencia. Es un máster que es relevante ahora mismo en el mundo de la enfermería. Los que han salido son privilegiados porque ya no van a ser solo los conocimientos y las competencias, sino que nuestro modelo académico se basa en la simulación, pues van a poder trabajar con simulaciones reales en un entorno totalmente profesional al que se le suman aparte las prácticas. Bueno, tiene una doble vertiente, una asistencial que te va a preparar para momentos de muchísimo estrés y por otro lado una parte académica muy importante también, que es la preparación de un trabajo de fin de máster, lo que da pie luego a un doctorado. Una formación en la que también se van a tener en cuenta aspectos extrasanitarios, pero igual de importantes ante situaciones de máxima urgencia y estrés. El trabajo del enfermero en emergencias va a vivir y va a convivir en situaciones junto con otros profesionales, sanitarios y no sanitarios, como por ejemplo bomberos, guardias civiles, policías, es decir, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con lo cual tienen que empastar para poder saber exactamente qué competencias tienen que realizar cada uno de ellos. De esta manera, los alumnos empiezan un curso con la ilusión de convertirse en unos magníficos profesionales especializados para actuar en estas circunstancias. La verdad es que espero que nos formen bien en cuanto a atender todas las situaciones de urgencia, de emergencia, de todos los pacientes críticos que podemos encontrarnos a lo largo de nuestra carrera profesional, porque es un momento que siempre te pones nervioso, entonces si tu formación de base es buena, pues vas a poder actuar, depende de cada situación. Además, al tratarse de un máster oficial, los alumnos van a tener la posibilidad de poder acceder a un futuro doctorado y seguir así su camino como enfermera a través de la investigación. La pandemia nos ha enseñado que hay que darle importancia a la investigación y que todas las profesiones tienen que estar ahí porque es un mundo multidisciplinar. El presidente del CECOBA, Juanjo Tirado, también ha puesto de manifiesto la relevancia que deben tener las especialidades académicas que se ofertan a la hora de que las instituciones creen bolsas de trabajo. Es absurdo que, por ejemplo, una enfermera que haya hecho un máster de urgencias y emergencias lo metan en una sala. No tiene sentido. Se tendría que conseguir que hubieran unas especialidades que fueran adscritas a los puestos de trabajo y que tuviéramos especialidades también en críticos, que tuviéramos especialidades en lo que la enfermería demanda. Con el máster empezado, solo queda desear muchos éxitos a sus estudiantes a lo largo de este año y de cara a su futuro laboral. Y por último, el 25 de noviembre se reivindicó un año más el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bajo este contexto se celebró el Congreso sobre la Violencia contra la Mujer que tuvo representación del Colegio de Enfermería de Alicante con la participación de la presidenta Montserrat Angulo. Lo vemos. La enfermería es uno de los colectivos que forma parte del sistema de actuación ante un caso de violencia física o sexual. Por ello, Montserrat Angulo, presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, ha participado en la decimonovena edición del Congreso sobre la Violencia contra la Mujer organizado por la Diputación de Alicante. Me siento muy orgullosa y agradecida por la invitación por parte de la Diputación a formar parte de una mesa en la que se va a hablar de violencias sexuales, fundamentalmente algo que a nivel sanitario es muy importante, independientemente de que a nivel social por supuesto es una lacra, como todo lo que forma parte de la violencia de género. Un Congreso que ha servido para poner en valor el papel de la enfermera en este tipo de situaciones. Bueno, pues es que creo que las enfermeras y las matronas estamos en el día a día en las situaciones que por desgracia ocurren de las agresiones y de la violencia. Somos el personal que en muchas ocasiones nos encargamos de detectar o de acompañar a la mujer en todo este proceso. Y es que la sociedad desconoce esta faceta de una matrona o del personal enfermero cuando sucede un caso de violencia física o sexual. Pero los protocolos específicos en los centros sanitarios son claros. Hay una serie de algoritmos de cómo se debe de que existe un circuito, de cómo se debe de acompañar a esta persona, de hacerle una serie de exploraciones que hay que llamar al forense para que acuda a hacer las exploraciones y sobre todo el respeto, la intimidad y si en algún momento pudiera haber sospecha de que está presente o cercano el agresor, pues también tenerlo en cuenta y ver el que no pueda haber un contacto directo con ella. La presidenta del colegio compartió mesa con Nathalie Soriano y Mar Pastor. Perfiles diferentes que sirvieron para ensanchar la radiografía que se hizo sobre las diferentes violencias sexuales y la protección de las víctimas. Yo el mensaje que daría es que cuando una mujer sufre una situación de violencia sexual o de violencia por el hecho de ser mujer de cualquier forma, creo que el sistema judicial está a la altura de darle una respuesta y debe hacerlo porque creo que se va a sentir protegida por el sistema judicial. Que se acabe ya de celebrar este tipo de eventos fue uno de los deseos de las asistentes al acto. Mientras tanto, la enfermería seguirá siendo fundamental en la atención y la protección de las mujeres víctimas de violencias sexuales. Llegamos ahora sí al final del informativo del mes de noviembre. Nos vemos muy pronto para contar toda la actualidad de la enfermería de la Comunidad Valenciana aquí, en CECOBA Televisión. Hasta entonces, que pasen un muy buen mes. ¡Gracias!